Se puso demasiado rápido Voy a abrir ¿Tú lo pusiste o se puso automático? Él lo puso Man, tú dices no, espérate Chucha Métesele ya ¿Qué quieres? ¿El Lunar Colony, güey? ¿Puedes ir a ir? Aquí va Pretty Life, aquí va Pretty Life ¿Quién tiene una dana para darme nano, Blade? No hay Ay, Dios mío, señor de la gloria La imaginación es la esencia del descubrimiento Ok ¿Crees que por esto digo? Pero, ¿hoy quién? Apus tiene micrófono Sí, él ha hablado algo, por lo menos Hola Ya, por lo menos se queja cuando le duele algo Cuando lo dice O sea, un game llevó a un Doomfist Ok ¿Dos main? ¿Dos main y un scoops? ¿O dos y un main? ¡Ey, ghost, ghost! ¡Ey, ghost, ghost! ¡Hola! 3, 4, 3, 2, 1... Yo debería estar al frente Tiene una D.Va Una Saria, también tiene una Saria Tiene una gana ¿Vamos por la D.Va Vamo por la D.Va Vamos por la D.Va ¡D.Va Vamos por la D.Va La diva no te la canchaste Cuidado, tal Dumfis, tal Dumfis ya está ahí Muerta Mercy Me empujaron Leo Mercy no está muerta Tengo, tengo, tengo Blade Tengo Dragon Blade Dale diva, dale diva, dale diva Vamos diva, vamos diva Concholes, se murió Pau, ya, yo Eh, tú que te mueriste Ya, más nada Me empujaron para atrás, estaba como el escudo ahí Pero me echaron bien para atrás Ya va atrás, no sé por qué Ese Nano Blade se gastó demasiado feo Ese Nano se gastó demasiado feo Ese Nano se gastó demasiado feo Porque mira Aquí hubiera utilizado el Nano Blade Ahí Entramos con mi ulti Tiene un poquito potenciamiento Dale 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 Vamos pues, entrando, entrando, entrando Carga, carga, carga Tiene un poquito Te mató el rey Te mató la moneda Ahí va Diz Te mató El rey Voy a tirar la ulti, voy a tirar la ulti Hay un reaper, hay un reaper No, el reaper no Bien Están llegando Ven chate para allá Vamos a ir a la Gracias 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 Para aquí Apoye toro entonces Hey Cubby, Cubby, pon de Symetro Ay ya Para tus defensas Y yo Voy toro Ya será, doble main Ya pero doble torreta No, 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 ponte torre No torre no, torre no No, no, déjalo así, déjalo así Nosotros tenemos que tirar el teleporter detrás de ellos Pero man, tíralo justo donde yo estoy Si llega o no llega, tíralo justo donde yo estoy Porque si tú lo tiras más adelante Tengo que reposicionarme y eso es perdida de tiempo Ok, ok Digamos, yo estoy aquí Espérate, te voy a explicar, te voy a explicar Sí, 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 sí Llega, llega, ya, digamos que yo estoy aquí Yo estoy aquí Tú tiras el teleport justo ahí Pero para que aparezca detrás de ellos Bien, porque yo voy a estar, yo voy a estar todo el tiempo disparándole Arriba Dale, tíralo, tíralo, no importa No, arriba no Abajo de ellos Pero detrás Porque, o sea, ellos no pueden llegar al hydron Ok, abajo Ya Pero eso no puede llegar tan lejos No importa Bueno, vamos ponernos acá Vamos ponernos acá Vamos ponernos acá Pone el culo acá, jazer Y tira, y tira tu Ok, ya Aquí sí puedo Aquí sí puedo O me caí Filiando De hecho Mantén preparado la, 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 la Tienes que ponerlo cerca de fin El guardo viene Ya le tomamos el escudo Cuidado buckear Teleport, teleport, teleport Teleport Buckear el Algo Viene por la izquierda Viene por la izquierda Viene por la izquierda Voy para atrás de ellos Road to load Road to load Vamos a agarrar el Reinhardt, cuarto ¿Quién le estás pegando a la Moira? Para Vamos a arreglar Voy a intentar buckearla Muy bien Voy para arriba Teleportame ahí 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 arriba Agarra el rubbo Agarra el rubbo Esa es, 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 es Ok Sorry Red, Red, Grappla Voy a tirar la ulti Muerto, muerto 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 Voy para ahí arriba, voy para ahí arriba Eh, sin meta, las torretas acá Aquí, aquí, y acá Ahora me dice Siempre A donde la pinta Se le fue uno Sin meta acá A donde También la puede poner Aquí En la llanta En la llanta también lo puede poner Pero siempre Un poquito arriba Manténme aponteciendo Manténme aponteciendo Ni tanto Vamos a venir por el otro lado Vamos a venir por el otro lado Vamos a venir por la izquierda Cuando quieras cambiar Viene por el otro lado Voy a poner teleport Está al frente, está al frente Están aquí Están curando Están curando Man, pon eso con más al frente Listo Viene Ahí El teleport arriba Curando en zona Están por la derecha Están por la derecha Están por la derecha Se acabó el El teleporter Este y el está por la derecha Está más chorra Pon la barrera más adelante Pon la barrera más adelante Porque así puedo teleportar Esta moira pude tener ulti de nuevo ya No 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 me reflect No me reflect Él tiene ulti Viene el Reaper Vienen el Reaper Viene El Reaper Maten al Reaper Maten al Reaper Maten al Reaper Maten al Reaper Si puede revivir Allí se revive Se levantaron então Yo tengo la mía, yo tengo la mía. En este punto si puedo ir con un camionero o no? Aquí se pueden poner torbion y que la oriza se ponga acá arriba con el torbion. Tuve la escalera. La escalera. Yo me pongo en el otro lado. ¿Qué tal Ripper? Ripper está acá atrás conmigo. Ripper está acá atrás conmigo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. La Seratan en el punto sola. Ya, 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 ya lo maté, Freddy. Yo me quedo acá, yo me quedo acá, quédate ahí arriba. A la vez, te le dan 3 minutos, güey. Qué clásico. Es ulti también. No, pero para qué te quedas acá? Te hubieras quedado en el otro lado con el torbion. Siiii. Quédate con el torbion. Ya, este bastión se puede cubrir con el baira ahí. No me bastion, ahí no funciona esto. Te puedes poner al lado de la torreta de torbion también. Faisísimo. Corta arriba, corta arriba. Cuidado. Listo, muerto. Vete al hanker. Igual tengo ulti. Necesito heal. ¿A dónde estás? Acá con un jazer. Haciendo cura de campo. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Ah, pero pon esa torreta acá arriba, contigo acá arriba, jazer. Póngase acá arriba. Acá las escaleras se refiere, ven aquí. Mírame. Atrás. Allá arriba? O acá arriba? Uy, uy, uy. Chucha madre, hueputa. Corre, 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 corre. Ahí, ahí. Vino por la derecha. Vino por la derecha abajo. Vino por la derecha abajo. Voy a tirar ulti. Voy a voltear. Ah, me... Están abajo. Eh, a ver si fue... Ahí. Ah, el chico me ocuparon. No. Está bien. Está luego el texto. Ey, entren al punto. Entren al punto. Es que... Gracias. Se arra justicia. Ya, pon la torreta arriba. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿A dónde vas, apu? Al menos que la torreta de Torbion la p*** acabe. Ya, ya, ya. Voy a cambiarme, voy a cambiarme. Ahí mismo. Deja la torreta ahí, deja la torreta ahí arriba. Y que el Bastion se ponga del otro lado. Creo que... Creo que... Creo que... Necesitamos un bomba aquí. Creo que necesitamos bomba aquí. Listo, tiro al ulti. Tiro mal esa vaina, weo. Me costó. Ana está abajo. Muerde, muerde Hanzo. Healing. Gracias. En el medio. Ya, pero entonces te crossfade. Hola, QB. What's up? No. Él está high. Focus. Focus area. Cuidado. Cuidado, está sobre el tío. Sobre el tío. Atrás, atrás, atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Buena, buena, buena. Chucha. Ahí la malgaste, sorry. No, no, no. Fue buena, fue buena. Faltan 20. Fue a... Ahorita veo ultiada. Bueno, entre la gente. Vienen, vienen Hanzer. Cuidado. Están por la izquierda, viene la rata. Fue a la D.Va. Se fue con ella. Maten a la Ana, maten a la Ana. Ana, Ana, Ana. Ahorita. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, bueno. Menos mal, la presión hacia afuera. Hey, man. Cancel. No busques partida todavía. Espérate yo primero. Eh... Configuro el vaina del trinoide.